No he podido olvidarte Se te olvidaron los momentos donde prometiste amarme Las rosas se rompieron y el corazón me arde y no Yo no he podido olvidarte Pero te deseo suerte Se rompieron y el corazón me arde y no Yo no he podido olvidarte Pero te deseo suerte Y aunque me duele extrañarte Tus recuerdos son muy fuertes Yo no vuelvo a enamorarme No sé si me vas a creer No sé si me vas a creer Pero sigues en mí Como duele el corazón Cuando la mente no olvida Puro sentido No sé si me vas a creer 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 Vale, desempate entre Master Beat y José Laila Lovers, no pone el nombre. No, no, no. Los decibelos han subido, pero... Ah, los macarras. Los macarras, los macarras. Los macarras. A ver, los abochos han subido los decibelos, también cuentan. Ahora, cada equipo no vale, aplaudirse a sí mismo, ¿vale? Ah, no, pero va ganando su frío. Espera, no se sabe. Los macarras, ¿eh? Vale, aplausos para los macarras. Aplausos, ¿cómo era? Para los Master Beat. Para los macarras. No, vosotros no vale. Para Master Beat. Vale, Master Beat. Muy bien, chicos. Vale, el próximo día más y menos. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.